And I don't even know how I survive I won't make it to the show without your life Estamos con Armin van Buren desde Tomorrow World 2013. Armin, bien de haberte aquí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Estás emocionado por jugar en esta primera edición de Tomorrow World, aquí en América? Es increíble ver el tamaño de esto. Es increíble. No es solo un concerto. La gente piensa que es solo un evento o un festival. Es como una experiencia, ¿sabes? Si ves, la producción que se ponen aquí es increíble. ¡Muy bien! Has estado en muchos lugares de Tomorrowland. Ahora, ¿cómo puedes decirnos acerca de la evolución de este festival? Empezó como un festival pequeño en Böhm, en Bélgium. Recuerdo cuando estaba jugando allí, Hace años, solo 10 o 15,000 personas. Estaba jugando un poco de veces en la escena. Estaba jugando en Estad de Trance también. Y ahora ha creado este enorme hype. En Europa, muchas personas viajan de todo el mundo. Incluso de México o de Canadá o de todo el mundo. Especialmente viajan a Bélgium para Tomorrowland. Así que ahora quieren traer esa vibe aquí a Atlanta. Y muchas personas de diferentes países y culturas están aquí. Estaba jugando aquí con flasas. Es realmente una sensación especial. ¿Estás planeando algo especial para hoy en día? O sea, por supuesto. Cada set es especial. Es decir, va a ser diferente, por supuesto, de mi set en Tomorrowland. Tengo unos nuevos tracks, nuevos mashups, algunos premios mundiales. Así que estoy muy emocionado de lo que la gente va a pensar. Estoy intentando apreciar tantas personas que pueda. No sé exactamente exactamente lo que voy a jugar. Porque depende de la gente y la reacción de la gente. Así que es donde voy a ir. Entonces, Beautiful Life. ¿Qué puedes decirnos sobre esta track? Beautiful Life es el segundo single. Es un follow-up a This is what it feels like. Nosotros juntos... Gracias. Es un follow-up a This is what it feels like. Pero tiene un diferente sentimiento. Un diferente video. Es escrito con Cindy Alma. Ella es de Francia, pero vive en los Estados Unidos. Es un single que estoy muy orgulloso. Y el video fue grabado en Nueva York. La idea de este video fue... Esos momentos felices. Normalmente se ven desesperados. Cuando salgas en el sol. Y te sientes el sol en tu cara. Y te sientes feliz. Y cosas así. Armin Only. Se va a comenzar todo el año nuevo. ¿Puedes darnos un pequeño comentario sobre lo que está pasando ahí? Bueno, ya he estado trabajando en este show durante un año. Lo único que puedo decirles ahora mismo es que en octubre 17, durante el evento de la Amsterdam Dance, en tres semanas, voy a anunciar la Tour del mundo. Incluso muchas de las dates y locales. Y para la ADE, ¿qué están planeando? Estoy jugando en una partida especial en la ADE, por 10 años Armada. Y luego estoy jugando en el Saturday en el Festival de la Amsterdam Music Festival, que también será la partida de la DJ Mac. Así que estoy muy emocionado. Sí, sí. ¿Cuál parte del mundo te apoya más? Creo que México es definitivamente uno de los países que tengo más apoyo en el mundo. En México y otros países. Pero, sé que cada semana mi radio show está trending en México. Y es increíble verlo. Hablando del estado de trance, estás llegando a los 6.50. Entonces, ¿qué están planeando? ¿Ya sabes dónde vas a participar? Sí, sé dónde vamos a ir. No puedo decirlo. Esta semana, en el estado de trance, tengo un broadcast especial, live desde los Estados Unidos. Y voy a anunciar todas las dates y las localidades. Pero, va a ser un poco con la Tour de Arminoli. Así que, si no vengo a tu país con el estado de trance, voy a venir como Arminoli. Así que, definitivamente, vienes a México con uno o con otro? Sí. Sí. Estamos emocionados. Entonces, dime algo. Bueno, eres un DJ número uno, por un tiempo. Vienes a todos los festivales, a todos los festivales, a todos los discos, a todos los recorridos, a todos los top charts. ¿Qué es más adelante para ti? Solo quiero seguir haciendo lo que hago ahora mismo. Me encanta hacer Intense. Estoy trabajando en otro álbum. Y ya, lo más importante es el mundo de la Tour de Arminoli. Cuando eso se termine, un nuevo álbum. ¿Algo que quieras decir a todos tus fans? Bueno, lo he dicho un millón de veces en Empo, y lo seguiré. Muchas gracias a todos en México. Te veré muy pronto. Es uno de mis álbumes favoritos del mundo. Quiero agradecerles por tu apoyo. Y te veré muy pronto. Armin, última pregunta. Personal pregunta. ¿If I stole your iPod, what would I find? I think you would find a lot of ambient music on there. I'm a really big fan of carbon-based lifeforms, The Orb, Helios, Hatchback. Pretty experimental stuff. Thank you very much, Armin. You get better. Ah, yeah. Your shirt. Los Pollos Hermanos. You're a big fan of Breaking Bad. Shhh. But we all are. We all are. Yes, good. Good. You've seen everything about it. Everything except for the last episode, so don't tell me yet. Today is ending Breaking Bad. Are you sad about it? Because you're here and you cannot see it. I know, but I have a season pass on iTunes, I'll download it when I get to my hotel room. That's great for the planes, right? Yeah, great for you in a plane. Yeah, absolutely. Thank you very much, Armin. Have a good time. Ivan Oster is continuing here and Electronic Minion Point. Hey guys, what's up? This is Amin Van Buren and you're watching something really special on your TV right now. Tomorrow rolls on EMPO TV.